Señor Ministro de Salud, Oscar Ugarte Uguius, Señor Regidor de la Municipalidad de Miraflores, Jorge de Alberto González de Riego, Señor Presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Pablo Gómez Solguín. Queridos compatriotas, hoy iniciamos el proceso de vacunación contra el COVID-19 a las personas que presentan alguna comorbilidad. Estamos empezando con las personas mayores de 18 años que tienen síndrome de Down. Y mañana, el 12 de mayo, comenzaremos con aquellos pacientes que están con hemodiálisis, a quienes se les aplica hemodiálisis por los problemas renales que tienen. Y así sucesivamente iremos vacunando a las poblaciones más vulnerables. La evidencia nos dice que las personas con síndrome de Down envejecen un poco más rápido que lo que dice su edad cronológica. Por lo tanto, los jóvenes con síndrome de Down tienen una vulnerabilidad equivalente a la de los adultos mayores que no tienen este síndrome. Por eso es fundamental vacunarlos al mismo tiempo que estamos vacunando a los adultos mayores que, como sabemos, ya son vulnerables. Existen en el Perú alrededor de 22.500 personas con síndrome de Down, de los cuales alrededor de 10.000, más o menos, tienen la edad entre 18 a 59 años y están todos ellos identificados. Mi mensaje para todas las personas, todos los familiares de personas con síndrome de Down es que, por favor, acudan los mayores de 18 años, por supuesto, al centro de vacunación más cercano. Con su DNI pueden ser incorporados en el padrón si es que no están ya incorporados en uno de los 557 centros de vacunación que se han establecido en nuestro país para vacunar a toda la población. Además, como les dije, mañana miércoles 12 iniciaremos un proceso de vacunación con las 11.000 personas que requieren de este tratamiento de hemodiálisis. Y lo que estamos haciendo es asegurarnos que estas personas tengan el tratamiento adecuado. No solo eso, sino poco a poco iremos incorporando a otras personas vulnerables con problemas genéticos, con problemas degenerativos, como otras enfermedades que ya conocemos y que estamos programando y preparando, sobre todo, el protocolo especial para vacunarlos. Esto no se ha hecho simplemente porque se le ocurrió a uno y a otro, sino que hemos analizado con todo el equipo que está a cargo del proceso de vacunación, con la asesoría de un comité técnico consultivo de alto nivel y con el grupo que está a cargo de ética para ver cuál es la secuencia y el procedimiento que mejor sirve a toda la ciudadanía. Y por eso estaremos estableciendo una secuencia de vacunación de acuerdo al grado de vulnerabilidad. Tomamos en cuenta criterios epidemiológicos, principios éticos, disponibilidad de vacunas, entre otros. Porque como todos ustedes saben, las vacunas nos han llegado progresivamente. El día de mañana recibiremos 700, el día jueves, perdón, recibiremos 700 mil dosis de Pfizer que ya están contratadas y continuaremos vacunando progresivamente ya no solo los adultos mayores de 80, luego los de 70, pasaremos a los de 60 a medida que tengamos la disponibilidad de las vacunas. También es necesario tomar en cuenta de que algunas de estas vacunas, por ejemplo, la Pfizer, requieren condiciones de frío muy exigentes, muy difíciles de satisfacer. Estamos haciendo lo posible para que la mayoría de regiones en nuestro país cuente con las características de cadena de frío adecuadas de tal manera de poder llegar a todas estas personas que he mencionado con las vacunas que nos están llegando de Pfizer. Pero además de eso, tenemos también vacunas de AstraZeneca, tenemos vacunas de Sinopharm que ya están en camino. Próximamente llegará otro medio millón de vacunas de Sinopharm y antes de fin de mes esperamos tener alrededor de un millón de AstraZeneca. Estas últimas vienen a través del mecanismo COVAX Facility, y la facilidad de COVAX organizada por las Naciones Unidas como una cooperativa que junta vacunas de diferentes proveedores y las entrega a los países en desarrollo. Seguimos avanzando con la vacunación de adultos mayores entre 80 y 70 años. Ya tenemos un avance de más de la mitad de los adultos mayores de 80 y alrededor de una cuarta parte de los mayores de 70 años a nivel nacional. Pero lo que les pedimos es que nos ayuden sobre todo a todos aquellos que viven en las regiones de nuestro país que contribuyan y ayuden a que las personas adultos mayores, estas personas vulnerables, puedan acercarse a un centro de vacunación. En cada lugar que he visitado hemos convocado a los alcaldes provinciales, a los alcaldes municipales para que colaboren con este proceso de vacunación. No solamente prestando facilidades como lo vemos aquí en Miraflores, en la cual hemos contado con el apoyo de la municipalidad distrital, sino también, además de dar facilidades, que contribuyan, nos ayuden a trasladar a aquellos adultos mayores a los cuales les resulta difícil poder llegar por su cuenta hasta los centros de vacunación. Más aún, en la medida de lo posible y con la experiencia acumulada por el Ministerio de Salud, iremos llegando a los caseríos y lugares más remotos de tal forma de poder cubrir a toda la población adulta mayor. Esperamos poder hacerlo antes que termine el gobierno de transición y emergencia. Pero para eso necesitamos la colaboración de todas las autoridades y todos los familiares que puedan ayudarnos a hacer que los adultos mayores lleguen hasta los centros de vacunación. También quisiera indicar de que hay algunas personas que todavía se resisten a ser vacunadas. Y yo creo que es sumamente importante y el gobierno de transición y emergencia enfatiza que la vacuna no solo los protege a nosotros, a cada persona, protege también a los seres queridos, protege también a los que trabajan con nosotros, a las personas que estamos en contacto. O sea que no solo por un acto de cuidado personal, sino también como un acto de responsabilidad con la sociedad, es importante que todos estemos vacunados. Y todas las vacunas que estamos usando, como se ha demostrado recientemente por la Organización Mundial de la Salud con la vacuna de Sinopharm, todas son efectivas, todas nos protegen. ya hemos aplicado más de 2.140.000 dosis de vacunas en todo el Perú, entre la primera y la segunda dosis. Vamos a continuar de manera incansable hasta completar el objetivo inicial del gobierno de transición y emergencia de vacunar a todos los adultos mayores y las personas vulnerables. pero también quisiera enfatizar que con el último contrato firmado por el señor Ministro de Salud con la empresa Pfizer que añade 12 millones de dosis a las que ya teníamos antes los 48 millones, vamos a tener alrededor de 60 millones de dosis en nuestro país, la gran mayoría de las cuales estará en manos del próximo gobierno y el gobierno de transición y emergencia lo que está garantizando es que todos los peruanos adultos, todos los mayores de 18 años tengan la disponibilidad de vacunas de aquí a fin de año. Además, quisiera hacer un anuncio especial sobre todo a las personas con síndrome de Down y a sus familiares. El gobierno aprobará próximamente en los próximos días la política nacional multisectorial de discapacidad. Esta política beneficiará a más de 3 millones de personas con discapacidad que representan alrededor del 10.3% de toda la población nacional. Es la primera vez en la historia de nuestros gobiernos que se aprobará una política que garantice el ejercicio pleno de las derechas de las personas con algún grado o tipo de discapacidad. Con esta política combatiremos frontalmente esa discriminación estructural hacia las personas con discapacidad promoviendo que alcance el desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos. Acabo de ver la vacunación de María Alejandra una joven con síndrome de Down que estuvo en las Naciones Unidas justamente planteando la importancia de los derechos de personas con esta condición. Me da muchísimo gusto que ella después de haberse vacunado hace unos minutos probablemente esté sentada escuchando lo que tengo que decir. Con esta política buscaremos varias cosas a la vez. En primer lugar fortalecer la participación política y social de las personas con discapacidad. En segundo lugar garantizar su participación en actividades económicas dependientes o independientes. Tercero asegurar la cobertura de servicios integrales de salud para todos ellos. En cuarto lugar garantizar los servicios educativos que permitan alcanzar niveles de aprendizajes adecuados. En quinto lugar promover actitudes socialmente favorables. En sexto lugar asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno y por último fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Este es un momento muy especial para nosotros que demuestra una vez más el compromiso que tiene el gobierno de transición y emergencia con toda la ciudadanía. Y no sólo el compromiso sino los hechos demuestran que estamos en primer lugar vacunando como lo dijimos a todas las personas vulnerables. Sabemos que más del 70% de los fallecimientos se producen en adultos mayores como resultado de la pandemia del COVID-19 pero también sabemos que las personas con síndrome de Down tienen una vulnerabilidad equivalente o equiparable a la de los adultos mayores. Seguiremos como indiqué anteriormente con otras condiciones genéticas o degenerativas que causan problemas no sólo a la persona sino a la familia que los rodea y tengan por seguridad que al terminar el gobierno de transición y emergencia habremos hecho absolutamente todo lo posible y aún más para vacunar a todas las personas vulnerables. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.